Música Familia Ganoxcel es un orgullo poder acompañarlos en nuestra edición número 27 de nuestro programa Ganoxcel Network y bueno en esta oportunidad nos acompaña una de nuestras nuevas presentadoras Paula Ramírez Paula bienvenida a este espacio y por supuesto bienvenida a esta gran familia Ganoxcel Bueno gracias a ti Joana y sobre todo gracias a Ganoxcel por extenderme en la invitación y poderlos acompañar en este espacio que está hecho para poderles dar información y poderlos acompañar a esta gran familia Ganoxcel Bueno Paula y es que quiero contarte que durante estos dos años de trayectoria le hemos llevado a cada uno de nuestros seguidores y a cada uno de nuestros vendedores independientes noticias importantes de nuestra compañía el resumen de cada uno de nuestros eventos, también hemos tenido entrevistas con el más alto liderazgo y por supuesto acontecimientos importantes de Ganoxcel Claro que si Joana y es que iniciamos este 2020 deseándoles bienestar y prosperidad a cada uno de los integrantes de esta gran familia Ganoxcel Bueno y arrancamos este programa hablándoles sobre el viaje corporativo más importante que ofrece esta compañía es un viaje que realizamos anualmente y es que se ha convertido sobre todo en un viaje muy importante para todas las personas de Ganoxcel Por supuesto Paula y es que se acerca nuestra convención mundial 2020 pero sabes esta convención tiene algo muy especial y es que se celebran los 25 años de Ganoxcel internacional y justo nuestro presidente y fundador el señor Leao Sun Sen en nuestra convención Colombia hizo una invitación a todo el liderazgo para que vaya a este viaje corporativo y no se pierda de vivir esta gran experiencia y no se pierda de vivir esta gran experiencia para hacer el Museo y que se quiere poder compartir su mehrич falou para la América Latina para atender la aniversaria Gano XL 25. Cuento a los estadistas. Van a poder compartir con líderes Gano XL de todo el mundo. Además, Paula, de estar en este importante evento, cada uno de nuestros líderes podrá estar acompañado junto a nuestro presidente y fundador, el señor Leao Solicen, y visitar las plantaciones donde se cultiva el mejor Ganoderma del mundo. Paula es un producto que ha transformado y revolucionado la vida de miles de personas en Colombia y, por supuesto, en el mundo entero. Joana, y es que esto no para, ya que nuestros calificados van a poder visitar uno de los países más ricos del mundo, Singapur. Sabemos que nuestros calificados van a vivir un momento inolvidable. Así que es la oportunidad para que proyectes tu 2020 en este viaje corporativo. Claro que sí, Paula. Y hablando de viajes corporativos, ya se acerca uno de los viajes corporativos más importantes para nuestra compañía y para todo el liderazgo de Gano XL. Y ya tenemos nuestros calificados a este viaje. Claro que sí, Joana. Y es que nuestros calificados van a poder disfrutar en uno de los mejores hoteles de Cancún con todos los gastos pagos, al estilo Gano XL. Por supuesto, Paula. Así que extendemos una felicitación muy especial a todas las personas que lograron esta calificación. En Gano XL nuestros eventos no paran. Y de hecho, de manera simultánea, realizamos en el mes de diciembre nuestros supersavos, Joana, en todo el país. Por supuesto, Paula. Así como tú dices, fueron ocho supersavos que se realizaron en todo el país, en donde Gano XL desplegó el mejor equipo técnico para que cada uno de estos eventos fuera en excelencia. Y sabemos que cada uno de nuestros asistentes y, por supuesto, el liderazgo Gano XL, a través de ellos puede llevar bienestar y prosperidad a cada uno de los rincones de Colombia. Así que los dejamos con este pequeño resumen de los supersavos del mes de diciembre. Gracias por ver el video. Si estás viendo nuestro programa por primera vez y deseas obtener información sobre nuestra compañía, puedes comunicarte a nuestra línea Call Center o visitar nuestra página web. Claro que sí, Paula. Y si desean saber información acerca de nuestros productos, aparte de comunicarse a nuestra línea de Call Center y visitar nuestra página web, también lo pueden hacer en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, en donde todo nuestro personal estará atento para atender cualquier solicitud de ustedes. Gano XL contó con la oportunidad de despertar sonrisas en niños y personas de la tercera edad, Paula. Y es que con un delicioso Gano Chocolate disfrutaron de una Navidad llena de alegría y felicidad. Agradecemos a la Fundación Servidores del Servidor por recibir a Gano XL y poder compartir un momento en familia. Joana y de esta manera terminamos nuestro programa deseándoles un 2020 lleno de bienestar y prosperidad. Claro que sí, Paula. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.